220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Seguir conectados nos conviene más que nunca Contratá el combo único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más Internet adentro, Internet afuera Arnet y personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar ¡Qué bien la hiciste! Doble parrilla arriba y abajo Y con dos chimeneas, el mejor tiraje Frigobar anexado ¿Y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca No, pues yo te hablo del chor y el amor, sí Ese es el matrimonio Con los préstamos personales UBA del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiero ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto en mancocidad.com.ar Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo ideal Para agasajar y premiar A sus colaboradores y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso de 8 kilos Jamonero de madera y acero inoxidable Cuchillo feteador de diseño exclusivo Delantal ecológico Y una caja diseñada Para contener además Dos botellas El regalo Sibarita por excelencia De Cabaña Argentina Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Seguir conectados Nos conviene más que nunca Contratá el combo único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y personal Para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo De Chin, ingeniería y construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo En Banco Macro Queremos estar con vos Proyectemos Construyamos y progresemos juntos Macro Tu banco cerca Siempre Ford anuncia la incorporación de tecnologías Usualmente reservadas para las versiones tope de gama A sus catálogos SE y SE Plus De esta manera Ford continúa profundizando la democratización De las tecnologías Que marca el lanzamiento del nuevo Focus A sus catálogos de entrada ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años generando sonrisas Descubrí tu vocación docente Elegí a enseñar Es un programa Para que estudiantes De los últimos años de secundaria Conozcan el mundo de la docencia Más información En buenosaires.gov.ar Barra educación Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado Y tu familia se lo termina en 20 minutos Pero vos sabes que en ese aplauso final Hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Órgano de Control 0800-222-Salud Web SSSalud.gov.ar La educación Es el eje principal de las acciones De responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades El banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil El look nogués Con pelo despeinado Mar de las Pampas Es el look Mar de las Pampas Es el look Mar de las Pampas Es el look Viernes, Ávido y Domingo Mar de las Pampas Es el look Demi-Portam De todo De ser disruptivo Bueno ¿Cuánto hay para contar hoy? ¿Qué tal? Muy buenas tardes 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 Muy bien nogués Trajeron sanguchitos Trajeron vino Yo sanguchitos paso Porque ¿Qué le pasó? Hice una promesa Ah Son vegetarianos No, no está bien No, no Si le ganamos Si le ganamos a River Hasta el 19 de noviembre Que es mi cumpleaños Nada de harinas Y vengo Pero eso te va a venir bien a vos Claro Por eso Son promesas Engañosas Si le ganamos a River No me enveneno Bueno Bien Bien Nos están escuchando De ex alumnos del BTS Sí Y un grupete Más selecto Dentro del BTS Que son mis compañeros Del quinto C Sí Que hay una grita Entre los de River Y de Boca Sí La vez que juega River Y Boca Hay una grieta Hay un bullying Fenomenal En el fondo se adoran Sí Muy en el fondo Totalmente Mirá Soli Soli Qué lástima No se pueden ir a Buda Hay un Hay un sanguchito De palmito Hay un sanguchito De palmito No Pero el vinito No te lo vamos a mostrar Qué rosado ¿Quién trajo rosado? Yo traje un mantra Taje Mantra a ver Préstamelo Cómo no Con mucho gusto Préstame Frío eh Note la temperatura Pino noar Mantra De Patagonia ¿Quiénes? ¿De quiénes mantras? Son este De estas bodegas Este ¿Cómo se llama? De la Patagonia Ah bueno Ahora sin impuestos Son buenas Que Se sacan los impuestos Gracias A mi buena A mi confianza A mi buena fe A ver Contémosle a la gente Que Lo que Estábamos en la previa Diciendo Fíjense lo que es Haber ganado Una elección Y no haberla ganado Cuando no Si no hubiera ganado Antes de ganar Las elecciones El título Hubiera sido El gobierno Otra vez Pide perdón Otra vez Tira Prueba y error Se equivoca Y entonces Ahora ¿Cuál es la mirada? Es una estrategia Es una estrategia Que están negociando Es impresionante No No es mi mirada Mi mirada es En esos escritorios Legisla una cantidad enorme De gente que colabora Que no tiene la menor idea De lo que pasa En las cosas que legisla Tiene una idea que pasa Del otro lado General Paz Y a veces de este lado Cuando yo levanté La perdición El año pasado Permitime Disentir Esto me parece Que juegan A la mancha Con la liebre Viejo Que le ponen Calcomanía La bala Como diría Yo no escuché eso El general Viola Cuando lo pusieron El presidente No habla Porque es un jugador Un tiempista Es un jugador De truco Ya vas a ver No Era así Pero lo averiguamos Un año después Como es la negociación Que los gobernadores Empiezan a trabajar En achicar Su déficit fiscal Eso por supuesto Y bueno No era obvio No Lo obvio Es que el ajuste No puede ser Solo siempre En el sector privado ¿Qué es lo que está haciendo? Yo igual festejé Muchachos Tenemos que ajustar El público Yo festejé Que no hayan puesto Un impuesto al chorizo Y al jamón crudo ¿Le pusieron? No 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 Pero porque se equivocaron Porque no se dieron cuenta ¿Cómo no se dieron cuenta? Mirá El criterio legislativo A veces te asusta Cuando yo era muy joven Presidía la cámara De tarjeta de crédito De este país El entonces senador De la Rúa Decidió Que como fondos Él fue uno de los que Redactores del proyecto Del INCUCAI De la creación del INCUCAI Sí Entonces puso que Como uno de los recursos Del INCUCAI Iba a ser Un dólar americano Por cada tarjeta En circulación Cada tarjeta En circulación En el país Tenía un dólar americano Entonces Pedí una entrevista Con el senador Fuimos tres o cuatro Amigos de la época Que se dio Oscar Ciro En la American Express Y otros amigos Muy renombrados Luengo Si vos te acordás Otro gran hombre De Daig Muy buen hombre De tarjeta de crédito Y este Entonces vamos Y yo Mire Mire Senador Nos llama la atención Que le hayan puesto Un impuesto A las tarjetas De crédito Yo le voy a explicar algo En lo personal Con mi tarjeta Regional Estoy muy feliz Porque como usted Le va a poner acá Tarjeta de circulación Por el país Le tiene que poner A todas las tarjetas Emitidas Que tiene visa En el mundo Porque todas Todas pueden circular Por el país Por lo tanto Le va a tener un impuesto No es de 200 millones De dólares A mí No me desagrada Porque creo que Lo van a pasar mal ellos Yo tendré que pagar Por el puchito Entonces digo ¿Me puede explicar Qué tiene que ver La tarjeta de crédito Porque ¿Por qué no le pusimos Un 3% Del sueldo De los senadores De la nación O de los diputados Que también son gente Que pueden aportar dinero Y demás Y entonces Me relató Algo para que vos Entiendas Lo de tiempista Gente piola Tira para adelante Un 2 metros Retrocede uno Pero se queda uno adelante Me dice ¿Sabe qué pasa? El día que estaba Redactando esta ley Estaba conmigo Guillermo Achurrón Y entonces Le digo Mirá Billy Estoy poniendo Los recursos Que van a fondear El incucay Y he pensado Que le voy a poner Un impuesto Por kilo De carne Y achurrón Me dijo Dejate de jorobar No fue la palabra Pero dejate de jorobar Con la carne Una vez que al campo Le va un poco bien Poner un impuesto A la gente Que tiene una tarjeta De crédito Que todos tienen dinero Lo cual es Manifiestamente falso Pero todos Los que tienen Una tarjeta De crédito Tienen dinero O sea El criterio Que se había utilizado Que vos pensás Que es sofisticación Como le habrán dado Vuelta a esto Te quedaste viejo Yo no me quedé viejo Es así No son vivísimos Vamos Dos metros para adelante Retrocedemos Son genios Avanzaron un metro A ver A ver A ver ¿Qué cambió? Yo no No lo defiendo Tal vez puedo decir Sí otra vez Vicky En vez de al churrón Cambiaron los personajes Yo qué sé Tome No Pero lo que digo es Hoy Has cambiado Antes Al churrón Se lo podía haber dicho A este Y te enteraba a vos Porque era amigote Y quedaba ahí Hoy Con redes sociales Con oposición Que se mueve distinto Hoy Con economistas Con expertes Y con brodas Que están ahí Al acecho De todas estas cosas Amor Estaban ¿Vos crees que en esa época No había economistas? ¿Crees que en esa época No había economistas? Lo que había Estoy hablando De la época de Surril Existían los economistas Pará No eran rockstars Los economistas Surril ¿Cuándo hablabas? Surril Hablaban tres veces Ahora son todos rockstars Ahora tenés Inventó el plan austral Antes había un solo No, pero no estoy diciendo Que no fuera bueno Lo que estoy diciendo Es que no era rockstar Antes había Un solo programa De televisión De política Tiempo nuevo Y ahora tenés Uno cada hora En todos los canales Y hay que llenar Y entonces van todos Tantos programas de política Como de títicas En el barrio Pero Claro Total Pero ¿Sabés por qué Hay programas de política? Porque los muchachos No tienen El otro día Fernández Díaz Le dijo también Lo que pasa Que ninguno estudia No tienen contenidos Hoy el periodismo No tiene contenido Vos sos de la época Que hay contenido Entonces son Como yo suelo decir Son cronistas Gente que describe Un hecho que está observando Pero no lo opinan No lo despuesa Bueno Bueno No estoy de acuerdo No son vivos Son unos firulos Son unos firulos Salames Pero yo confié El martes Este En otro programa de radio Estaba Eduardo López El querido amigo De las bodegas López Y sus monchenos Y esas cosas Y entonces dice No porque esto es un disgusto Esto no es Y está el secretario De turismo de la nación También Digo Mirá Eduardo No desesperes Estos amigos Y lo señalé Al secretario ¿Sabés algo Que han demostrado? Que cuando hay que poner Marcha atrás No son tontos No se estrellan Ponen freno Marcha atrás Y toman la dirección A veces correcta Hay que tomar Pero toman otra dirección Y yo digo Que en esta Es tan burdo Que van a tomar Otra dirección No te preocupes No imaginé Que iba a ser A las 48 horas Era casi como Otro programa de polémica Pero acá me parece Me parece Yo vuelo Que si Bájale de la cerveza Bájale de la cosa En un momento Donde el gobierno Necesita dar señales De que no es un gobierno Capitalista Que piensa solo En lo que tiene plata No es el neoliberalista Por eso Me da la impresión De que algo Les han sacado A los gobernadores Pero ni lo duda Ni lo duda Y sí Yo estaba mirando Algo interesantísimo Que salió Con lo del fondo Del conurbano Ese tema Ese espada de amocles Que tiene El gobierno Y las provincias Y salud Viste Ya estábamos Y vos que haces Como uno de plástico Porque no hay productor No hay productor Martín de Estejo No tiene la culpa Va a buscar otro Para la semana que viene Pero fíjense Que interesante Lo que está pasando Voy a leer algo De Infobae ahora Como una nueva propuesta Posiblemente Va a desaparecer El fondo del conurbano Y Vidal Mario Eugenio Vidal Ganará 20.000 millones de pesos Para obras Y esto lo dice Rogelio Figerio Lo anunció hoy Que está negociando Con los gobernadores Cubrir de manera gradual El reclamo de Buenos Aires En relación al fondo Del conurbano El ministro Frigerio Reveló que En la reunión Con los gobernadores Se presentó una solución Al problema Del fondo del conurbano Que fue Dice Frigerio Recibido de manera satisfactoria La provincia Miren que interesante Acepta Retirar el reclamo ¿Sí? Con una solución gradual Y que le van a ir Dando plata para obras Por 20.000 millones O sea Le pedalearon Primero La provincia Retira Recibe guita Para obras Que no las tenía previstas Va a poner guita En obra Que se va a ver lindo Para el 2019 ¿No? Y lo hacen en forma gradual La intención Es derogar El artículo 104 De la ley de ganancias Que establecía Que el 36 de la recaudación Por ganancias No ingresaba A la masa coparticipable Y se dividía Entre la provincia A la masa coparticipable Que aumentaba El surraná Ponerle a la tarjeta En gallo y medianoche Acá está pensado ¿Te guste o no te guste? Tengo más ejemplos Claudio Está bien Para mí Con mi humilde comprensión De todo este Bolonqui De estrategia De negociaciones Un manejo de billetera Era más sofisticado Que el anterior Claro El anterior No era sofisticado Era lo que eres Y agarrote 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 Agarrá esto Te reviente Y se acababa Era más drástico Con lo cual Me parece Que hoy Uno se encuentra Con ¿Y los 100.000 palos De los jubilados ¿Cómo es el tema? Ese que le van a sacar Y va a sacar Andá enterándote Váyanse enterando Porque uno no sé Bueno A los jubilados Le cambiamos la fórmula Eso daría cuenta Bueno Si no va a cambiar la fórmula No la cambiamos la fórmula Para quedarnos con 100.000 palos De los jubilados El gran tema de todo esto Es cómo se financia La gente está ganando mal Los jubilados cobran mal El 80% cobra la mínima Y lo que es peor Incorporaron una cosa Que era un subsidio Que eran todos los que Nunca habían aportado A las cajas Que éticamente Conceptualmente Todo ese Todo ese pobrerillo De Salta Jujuy Que es un pobrerillo Indígena Apartado Que viene en lugares Imposibles Que llegan Hace los 70 años Tengo que no tienen Guita Ni para comprar agua En los lugares Que hay que comprar el agua Y allá iban las urnas En mulas Y iban las urnas En mulas Y les hacían botar Lo que querían Bueno Pero el caso Es que decís Me pareció bien Que se diera ese Que por supuesto Sumó A mi hermana Que tiene 4 departamentos De rentas Lo digo Si quien le dio el nombre La pedió también Incorporó gente Ah como total Te vas Y te ligás 7 lucas Por no hacer nada Si anotó Y lo tiene ¿Sabes qué? A ellas la actualizaron Antes que a mí Que yo aporté Millones de dólares Lo puedo demostrar Con un poco Millones Vos no tenés idea Gustavo Yo le cobraba Todo el 100% en blanco En la época del 1-1 Y cada guita Me desvalijaron En los 25 años Me desvalijó Entonces A mí no me actualizan A mí no hacen esto A mí no hacen otro Y a estos que llegaron ahora Entonces yo lo que hubiera hecho es Hay que darle a esa gente la plata Creamos un fondo de subsidio especial Porque la plata del ANSES Claudio Estefano No es del gobierno No, obvio Es tuya que estás depositando El señor Noguege deposita Y yo que por los laburos que tengo hoy en día Sigo depositando Entonces nadie debió disponer de esa plata Sin que nosotros pudiéramos saber Y ahora de nuevo Van a volver a disponer de la guita Para no tocar el aparato El aparato estatal Nacional Provincial y municipal Que tiene 60% Todos sabemos que hay 60% Hay una publicidad en un pub inglés Que iban unos muchachos A tomar una cerveza Y querían hacerse conocer Que eran argentinos Y sí, Maradona, Maradona No, no Mano en la lata Mano en la lata Mano en la lata Hay que romper los dientes A los estúpidos Eso por decir eso Estos ingleses Nunca empezamos De hacerlos cobrar un poco Hay que hacerlos cobrar Y hasta luego Pero eso también A los viejos Acuérdense Si la solución Una de las raíces Una de las genialidades De estos gabinetes Intelectuales Fabulosos Son sacarles 100 mil paros A los viejos Claudio Perdóname Que yo sé Que vos estás expresado Tu admiración Por tu reconocimiento Por el talento De esta gente Eso no es talento Eso es hija de putez No, bueno Yo qué sé Bueno, qué bien Son 100 lucas A los viejos Que no los tienen No se llegan A cuarto de mes No tribuné No tribuné No estoy tribuné Estoy sufriendo No tribuné Soy yo el que no tiene la guita Vos porque En fin Mato bien Trabajan tus hijos Para vos ¿Qué estamos tomando? Un estupendo vino Patagónico Que se llama Mantra Cuya característica Es que es un rosado De un pinot noir O sea Esos son los pinot noir Que se los deja Apenas tocar Los hoyejos Porque Muy pocos vinos tintos La carne es tinta La carne es blanca Vos viste Abrir la uva Y la carne es blanca Entonces ¿Dónde está el color? Por supuesto En el hoyejo En la cáscara Por decir de alguna manera Y para que salgan De ese color Lo que vos tenés que hacer Es dejarlo Ya está Basta Basta Lo molés Y ya lo tenés que estar sacando Y ya estos vinos rosados Estupendos Y estos vinos Que son tan rápidos ¿Influye si es Toneles de acero inoxidable O roble? No, no Estos no pasan por roble Este es un vino fresco El vino rosado Se toma en el año Es como el bollolén Hubo de la Burgon Que está de moda ¿Y a qué temperatura Recomiendan este? Yo a mí me gusta Tomarlo a 14 grados 12 grados No menos Porque no tiene que estar frío Tiene que estar Buen dato Tiene que estar fresco Digamos Muy bien Es como se toma Pero bueno La cuestión Bueno ¿Y cómo sigue la historia? Vamos a ver ¿Cómo viene la negociación Con los sindicatos? ¿Cómo viene la negociación Con los sindicatos? Los sindicatos están duros Sí, sí Pero a mí no me toquen La falterquera Y hay que tocarla Hay que también meter la mano El presidente dice Que todos tienen que ceder Hasta ahora Vamos a ver Cómo sé Cómo sé cada uno Y quién juega el partido No sé El sector público Tienen que entender Que es una cuerda Que no da para más La gente no da para más Es decir Mi pueblo Moreno Provincia de Buenos Aires Tiene prácticamente El 50% De la fuerza laboral Está empleada En la municipalidad Que por supuesto No lo precisa Y después changarines Que por supuesto No lo necesite Que por supuesto Son todos ñoquis Buenas porciones Yo entiendo Ahora vamos A tu buen medida ¿Qué hacemos? Rajamos la mitad No, ¿sabés lo que hay que hacer? ¿Sabés lo que hay que hacer? Hay que Hay que generar laburo No hay otra No, que la solución Vengan entre Sacás Y reúnicás Sacás, capacitás Y los que no tienen Gana de laburar Que no son pocos Hay que explicarles Mirá muchachos No va El peón en palma Está bueno El plan en palma Está Que hoy casualmente Vino alguien Vinculado A uno de los hermosos De networking Que hice Alguien Una Importante Persona Del Ministerio De Desarrollo Social Donde le ofrecen A las empresas Lo siguiente Alguien que tenga Un plan Vos Lo contratás El gobierno Te sigue pagando Por dos años El plan Lo deducís Del sueldo De él Si le vas a pagar 10 lucas Y el plan Es de 5 Hasta que se introduce Hasta que se introduce Al mercado Y si el tipo No se introduce En esos dos años Le siguen pagando El plan Pero le dan Una chance Si Vos sabés el temor Que tenemos Los que Miramos a nuestros Colegas empresarios Medio con los ojos Entrecerrados Que tomaremos Que tomaremos Muchas de esas personas De dos años Y después Es el drama Es una cosa Es un drama Porque son 3 4 generaciones Que están quemadas Es un drama Es un drama Porque no Estamos siempre Buscando esa cola Del gato Para Entonces No terminás De poner Es excelente La idea Mirá Un día Yo vine En mis épocas Que dirigía A la fundación Idea PYME Con la idea Genial De un congreso Mundial de PYME Que hubo en Oklahoma Todos los países Que estuvieron conmigo Checoslovaquia Filipinas Vietnam Todos tienen Un criterio Que es A la PYME Los primeros Dos años O hasta que gane O facture Un monto determinado No se le cobra Ningún impuesto Por lo que tiene Es que haya PYME Entonces vine acá Que me dijeron Mis amigos Del gobierno de turno Ale Van a fundar Todos PYME Cada dos años Una nueva Cierra Ni abren Cierra Ni abren Y vos decís Pondría las manos En fuego Que no lo van a hacer No Entonces sonamos Yo lo que digo Falta control Es decir Esto también Hoy hay Hoy hay una gran promoción Para las PYME Y hay muchos Emprendedores Nuevos Este Que han apostado A ese plan De promoción De las PYME Ok Lo que tienen que sacar De este país Es el reverendo Ingresos brutos Y el 60 Otro tema Viste Es decir El tema Vos le preguntás A todos los tipos Que quieren traer Una botella de vino Mendoza Y van pagando Y van pagando Por cada municipio Que atraviesa Cada provincia Es un país Que se transformó En aduanas interiores Lo vieron aparecer Y nadie lo paró Claro Siempre Yo soy un fanático Catamarca y perdés plata Yo soy un fanático Yo soy un fanático Ustedes son un fanático De los sándwiches De bajos palmitos Yo soy un fanático Mientras que ustedes Son fanáticos De los sándwiches De miga Vos también Pero estás en una promesa Sí, listo Soy un fanático Estás muy rico Pero bueno Soy un fanático Del medio vaso lleno De la optimista Yo también Por eso Por eso mi ídolo Es Martín Pero ahora voy a explicar Por qué Yo también Y aunque esté vacía Es la oportunidad Para ponerle más Pero a ver Yo creo que ¿Dónde está lo importante? ¿Por qué me estaba pensando Mientras que ustedes Hablaban recién ¿No? ¿Cuánto hace que no hablamos De estos temas? Bueno Obvio Estoy totalmente Ah Pero totalmente de acuerdo Sí Cambió la agenda Muchachos Sí Totalmente de acuerdo Estamos en el medio del río Sí ¿Va a haber desproligidades? ¿Va a haber situaciones De tironeo? ¿Va a haber Lobby de los bodegueros? Pero De los cerveceros De los aguateros Obviamente que sí Pero está bien Es un laburo Ahora Estamos hablando De la De los juegos De suma cero Que esto era Lo que no pasaba En la Argentina Vos ibas Al Congreso Y el Congreso decía Aumentémosles A los jubilados ¿Y dónde sacamos la guita? No sé Es verdad No me pida No me pida dos cosas Es verdad Alguien De texto Después vemos Después vemos Claro Yo soy tan confiado Como le dije el otro día Eduardo López Mirá Yo estoy seguro Que esta gente Le va a encontrar La vuelta de tuerca Esto Porque es gente Que sabe Que cuando hay que dar Marcha atrás Marcha atrás Y toma otro camino No vuelve Sino que toma otro camino Alternativo Y hasta ahora Lo ha hecho con éxito El año pasado Yo en abril Empecé a levantar La perdiz En una nota En La Nación Sobre el tema De que no se puede No se permite El consumo De carne De guanaco Y en provincias Como Chubut Y Santa Cruz El guanaco Se había transformado En una plaga Más de dos millones Y medio de animales Lo cual muestra Que muy bien Y del otro lado De la cordillera Tenés el pedrigue Tenés la raza Todos los chilenos Ya tienen Todo trazado Y entonces Empecé a romper Con eso Y fui la otra vez Y me entero Que ya En Río Gallegos Fui a Ushuaia Me entero Que ya Ushuaia y Río Gallegos Habían permitido Fainar Carne de guanaco Hasta 3 mil animales Que es nada Para dos millones Y medio No solucionamos nada Pero Se permitía Fainar Después Me enteré Que estaba El tema En discusión Y la legislatura De Chubut También permitía Dentro de su provincia Y Había dificultades Para Este Cruz Trasladar La carne de río gallegos Hacia Trelew O de Trelew Este A Río Negro A donde fuera Bueno Hoy Estando en masticar Me entero Que ahora Ya Circula La carne de De guanaco Este Libremente Van a empezar A servirlo Dentro de Patagonia O también fuera de Patagonia Acá en Buenos Aires Ah, mirá Entonces digo Bueno Lo que hay que hacer ahora Es controlemos Ahora no nos pongamos locos Exportemos carne de guanaco Pará, pará Controlemos Pero pasan cosas Por eso coincido con vos Claudio Hay veces que uno levanta Es a perdiz Y decís Bueno Algo bueno Algo bueno Referido también En el tema de las carnes Es que El gobierno Y los organismos Fiscalizadores Están pidiendo A los privados Que colaboren En fiscalizar Que está pasando En la contra O sea que Es un trabajo conjunto Por ejemplo Lo que estamos haciendo Mucho es el Detectar Bondiolas Que son Importadas de Brasil Congeladas Y que unos vivos Argentinos Como siempre los hay Las descongelan Las fraccionan Y las venden Como carne fresca Rompiendo con toda La legislación Bromatológica Del país Y hay controles Pero vos tenés que denunciar Denunciamos Como nombre y apellido Totalmente Sí, sí, sí Porque eso Viste por ahí Está bien Hay que hacerlo Pero Te mandan ellos Están perjudicando Al consumidor Y al sector Absolutamente Sí Absolutamente De todas formas Te mandan ellos A que te saques Los cuernos Cuando hay una estructura De 5.000 tipos Para controlar eso Y no O sea Vuelvo Mi sensación Es que de estos temas Ahora estamos hablando Y hace años Que no se hablaban Y cuando vos hablás Los temas Hay negociación Y si hay negociación A la larga Va a haber acuerdo El tema es que antes Se iban tapando todos No, ley laboral Se habla de la época De Muchi Sí, pero cuando hubo acción Y brum Y pum Y cuando hubo acción Me parece como que No sé Yo percibo Que por lo menos Ahora empezamos a hablar De los juegos De suma cero Es un mejor momento Quizás para algunos Planteos Si te doy tanto ¿Quién lo gana? Y otro cambio Que yo veo Es que es todo más Como casi más Transparente Como que Permite al público A la gran masa Del pueblo Saber de qué se trata En el momento Que se empieza A realizar las propuestas Que antes de eso No pasaba tampoco Esto es polémica En el business Medios Echohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Seguir conectados Nos conviene más que nunca Contratá el Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas Desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando Al 0800-888-1010 Unimos Arnet y Personal Para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y Personal Promoción varía Hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en Arnet.com.ar Esto es polémica En el business Suspendieron a Banco Finanzur Voy a ampliar Voy a ampliar En un ratito Este programa es un infar Por favor Suspendieron a Banco Finanzur Histórico banco Que perteneció A la familia Sánchez Córdoba Que todavía les queda Un puchito Porque se lo compró Cristóbal López Que Redrado Martín Redrado Estaba tratando de venderlo Que había algún candidato Un ex banquero Que estaba mirando Bueno parece que hubo Una suspensión Por parte del Banco Central Así que Estoy tratando De sacar más información No me baja Suspensión No es cierre Suspensión Si hay posibilidad de venta Ojalá que se ve Esta es la noticia Tal vez más importante De hoy En la City Masticar ¿Qué pasó? Mira Masticar Contale mi vieja Contale mi vieja Que es Masticar Masticar es una feria Que organiza todos los años La asociación De empresarios Y cocineros De la gastronomía argentina El gueto El gueto Que se llama Acelga No, callá Que me quisieron boxear Llegó un jefe De la camarilla Preguntando por Ernesto Lanús Acá me interesa Acá tengo el comunicado El Banco Central A las entidades financieras A las casas de agencias De cámaras Nos dirigimos a ustedes Para informarles Que a partir del cierre De las operaciones De hoy 9 del 11 Se ha dispuesto A la suspensión total De las operaciones De Banco Finanzur Reguladas por la ley De operaciones Bueno Textos Bueno Operaciones relacionadas Con el Banco Central Derivadas de las operaciones De regulación monetaria Operaciones de cobranza De crédito No puede ser más Operaciones vinculadas Con la tarjeta de crédito No puede ser más Saldos correspondientes De última acreditación Bueno Esto lo dice El Banco Central Y Finanzur Es Cristóbal López Sí Está en la misma línea Digamos Están cayendo En la misma línea En la misma volteada Por decir de alguna manera Yo lo parió Bueno Yo lo que pregunto Vos que sos un hombre Que entiende De finanzas Y yo vengo De las viejas épocas Como método Se circulaba con el monedero Yo lo que pregunto es ¿Por qué No aparece Un centavo De lo que debe Seguir rindiendo Del juego De Cristóbal López Porque no aparece Y afianza Alguna operación Pone ahí un manguito Este Porque ¿Cómo es la historia? Lo del juego Todo para mí Sí, claro Entonces en este momento Todo el mundo reclama La FIPI está aquí Nada Le traba ¿Qué sé yo? Pero Lo del juego No se toca Es algo No lo entiendo No estoy haciendo Sí, lo que no sé Tal vez es una pregunta Media tonta ¿Qué pasa con toda esta guita Que están encontrando De todo lo que está Del pabellón K ¿A dónde va esa guita? Bueno Están diciendo Que quieren sacar la ley Y se oponen Entre otros Por supuesto Los K al frente Y los justicialistas también A la pérdida de dominio En todo lo que son inmuebles Porque hasta ahora Lo único que han rescatado El otro día lo vi Me parecía una chacota Que el guión de lujo Del señor Jaime Lo usa para operaciones En la prefectura Y el avión Y el avión Y el avión lo usa Recuperado De la FAN Y el avión está Ploteado Recuperado Lo que ya es ley Es El tema de La legislación Para la corrupción De empresaria Sí Eso es bueno Eso es bueno Y ahí también Entran todos los K Empresarios Sí, sí Ahí está creciendo Eso también Claudio Eso de que Falta gente En la lista De los que tienen que procesar No, claro, claro El cohecho Es materialmente imposible Realizarlo Si no hay alguien Que da Y otro que recibe El tango El tango Lo bailan dos, ¿no? No, en esto es imposible Puede haber una tentativa De homicidio Simplemente que la haya hecho yo Pero no puede haber Tentativa de cohecho Si alguien no intentó Poner guita Y otro rechazó O niestamente Por lo menos Que diga Bueno, me apretaron Y tuve que Acceder a hacerlo Pero no tuviste El valor de los cojones Para No, no A mí me da mucha pena Me da pena Los amigos De los trabajadores De Radio Rivadavia De Ámbito Todo eso Que están en una Tonga de Amironga De un cabulete A mí me da mucha pena Pero, ¿qué quieren? Que se armen cooperativas Que financiamos nosotros Y siguen Es una locura Bueno, ¿cómo está masticado? ¿Cómo está lo mejor? Bueno, es práctica Resulta que los muchachos Tienen armados Yo diría Se asienta Sobre dos, tres pilares Que para mí Son muy interesantes Uno es Bueno, salen Los cocineros De renombre Conocidos Por ejemplo Llámese Fernando Troca Llámese Pedro Pichó Ah, Pepe Sí, ¿no? Sí, es Pabrito Buso De la Patagonia Con sus cuelos Pettersen Y ponen locales Troca Se comen cosas sencillas Estoy hablando a nivel El choripán Una hamburguesa Muy bien hecha Donato Daniel Uribe Está así Compañía de Chocolate Te tiene unos helados Que te quieren mallar De ricos que son O sea Están esta gente Que son conocidos Reconocidos Hacen productos muy buenos Están los chicos colombianos Y latinas Que son una maravilla Y hacen arepas Y esas cosas Que nosotros Normalmente lo comemos Después hay Un enorme Este Mercado En el cual hay Un gran desfile De quesos Que Normalmente Los porteños No sabemos que existen Muchos de la región interior Claro Aparecen los quesos De la suerte Que son unos Enormes Que se producen en Lincoln Están Los bien conocidos De caballos De pedras blancas Que están acá En Tripacha Todos estos Están dando vueltas Pero aparecen Los quesos Que hace Mauricio Bulli En Neuquén Que es un hombre Que cada vez Que lo invitan a Suiza Para mostrarle Técnicas nuevas De proceso Con la leche Él lleva de su queso Y dice No, para, para Antes que nosotros Te expliquemos Contanos vos Cómo hiciste este queso En Neuquén Pero el ordeña La cabra Es toda una historia Maravillosa Hay productores Que vienen De De cooperativas De la quebrada Entonces aparecen Productos también Vos mirás Esto que es Esto que no es Una cantidad de productos Una cantidad de productos De tubérculos Como los oyucos Y las cosas Que ni siquiera Sabemos En Chacón Que no sabemos Que son Pero son Maravillosos Para comer En puré En sopa En esto Son todas Unas maravillas Están llegando Y le vamos viendo Y vos compras Y demás Y muchos embutidos Artesanales Mucho embutido Artesanal También Venidos de distintos lugares Hoy por ejemplo Me sorprendí Que los muchachos De las dinas de Tandil Están produciendo Un salame Con este Con Con avellanas Yo eso lo había visto Hace más de 20 años En Francia Y siempre Me traía De contrabando Uno de estos ¿Quién lo hace? Son la gente Carritos González Guerra Que son gente De Tandil Mar de las Pampas Tienen a Mujica Que los proveen En forma directa Mira vos ¿Sí? Sí, sí Gente Muy buena Son grandes productores Tandilenses Yo te diría Son grandes productores Tandilenses Que vienen creciendo Y por ejemplo Son productores De una salchicha Muy típica Con mucho pimentón colorado Que es la chistorra La chistorra Es muy vasca Y esto te produce En chistorra Vos querés comer Es una locura De embutidos Es una maravilla O sea Progresamos con eso Progresamos con los quesos Y hay de nuevo Dos grandes bares De vinos Y de cervezas O sea que están Las bebidas La comida Han puesto Como el espacio Es inmensamente más grande Y los bomberos Los bomberos Por suerte Cumpliendo con su deber Con mesas muy cómodas Para que vos Te puedas sentar Y lo que te compraste Lo puedas comer tranquilo Y charlar Y estar ahí Y lo que más Me llamó la atención No solo la cantidad de gente Trataba de un jueves En el primer día De la feria Jueves Primer día de la feria Sí, sábado Va a ser una locura Lleno de gente No, sábado y domingo Yo les aconsejo Van a temprano también Porque siempre es a las 6 de la tarde La cosa de por eso Y si me ponen pronóstico Brava, brava Porque está abierta Hasta las 12 horas De la noche Entonces La gente llega Se encurdela un poco Comer rico Ves cola En el local Que tiene Gabriel Ollero De su restaurante Crisia Que sirve Ostras Los porteños Haciendo cola Para comer ostras Es una cosa Están muy baratas Están muy en precio Entonces es agradable La oportunidad De probar ostras Pero lo fundamental Que creo que es bueno Mucha gente joven Mucha gente joven Y mucha gente Preguntando Por qué este queso Sí, porque este queso No Un productor Que es Eduardo Zurro Que es un gran productor De queso de cabra Por ejemplo Tenía para mostrar Una vertical de quesos Este es un queso Que tiene tres meses Este tiene un año Dos y tres Y vos vas probando Estos quesos Y realmente descubrís Cómo El queso de tres años Hecho exactamente Con toda la misma técnica No tiene Absolutamente nada que ver Con ese queso De los tres meses O el año Y es muchísimo más rico Che Gus Sí ¿Cómo te ofrecen a vos Como cabaña argentina Entrar en Masticar? Pidiéndome plata Ah bueno, claro Pero si no No tenés No podés hacer Alguna alianza Claro con algo Sí En realidad Me vinieron Hace ya dos, tres años Me vienen persiguiendo Sí La propuesta era Que yo les arme Un lugar De catering Y que comercialice Con lo cual A la Argentina En aquel momento Le da complicado Hoy por ahí Si me lo ofrecen Y si tuviese presupuesto Lo haría Y la otra era Hacer un co-branding Con algún gastronómico Y que ese gastronómico Haga algo Con los productos nuestros Claro Con los ingredientes Que es lo más lógico Que a lo que apuntaríamos Este Pero lo que nos cuesta Es llegar a los gastronómicos Con estos productos Este Por un tema de distribución De precio Y de precio No, principalmente Es el tema De la distribución No, pero Pará Estamos hablando De masticar Sí, sí, sí Ahí todo este problema Existe Lograr el vínculo Con el gastronómico A veces Requiere que también Hablemos el año que viene No, no Para la cosa puntual De la feria Habremos el año que viene A ver, a lo que voy es Nosotros somos una empresa grande ¿Sí? Donde salen camiones muy grandes De muchas toneladas Y a veces Cuando nos hacen pedido Por ejemplo En una sucursal de disco Te hacen un pedido De 150 bondiolas Le mandás 140 Está todo bien A un gastronómico Te pide 5 bondiolas Le mandás 3 Lo matás Sí, estoy de acuerdo Ese tipo de 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 flexibilidad De cintura Para abastecer Al gastronómico Se nos complica Porque debemos hacer Un pasamanos Atrás de un distribuidor Mayorista Y ya el precio Se va por las nubes Entonces Por eso es que Estamos innovando En locales Venta directa Yo creo que va por ahí La cosa Exacto Sin duda Pero además Sobre todo Yo te repito El año que viene Si querés conversamos Y este Yo te voy a poner Dos, tres gastronómicos De primer nivel Que a mí me interesa Preparar platos Tiene una primicia Para 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 polémica Y para todos los vecinos De Pilar Que se viene Un venta directa En Pilar Próximamente ¿Dónde tienen? Solamente en la planta En la planta En la ruta 6 Kilómetro 107 Y ahí hicimos La El prueba y error A ver cómo Lo implementamos Esta nueva unidad De negocio Muy bien Muy bien La gente para Y entra Para Entra Camioneros Hacen cola Y algo muy bueno Que a lo que esperábamos Que sucediera Es que los distribuidores Primero pegaban el grito En el cielo Me está sacando clientes Ok, bueno Negociamos el precio Y ahora venden más Porque la gente Conoció el producto Claro O sea Lo que logramos con esto Es mostrarle al público Ya sea Al repartidor Al comercio minorista Y al consumidor final Cuál es el potencial De variedad de productos Que ofrece Argentina ¿Qué es lo que le ocurre A la gran mayoría De las empresas De consumo masivo? No tienen lugar Donde mostrar Toda su variedad Todo su potencial Viste que hay competencia Tuya Que está Hay cortes italianos Que son muy especiales ¿Quién? Como el No me lo acordé Lo leí el otro día Que estaban sacando Corte especial ¿Cuál está el guanchale? Vos ponete a acordar Sí, me lo has pedido Lo he investigado A ver si lo podíamos sacar Y un bolonquillo O sea, no hay demanda Que justifique Que alguien se ponga A recortar Tu competencia De algún lado Que no recuerdo Me alegro Se está orientando Hacia el guanchale Y no sé qué otras cosas Pero adelante Que me genere el mercado Y después voy Y lo compito Y le paso por encima A ver Yo te voy a decir una cosa Gus Vos haces de jurado Yo voy a decir Voy a contar Y vos mirá la cara De Maglione Cuando yo digo algo Y después Yo soy peronista paquete No habrá que moleste a la perra Y cuando termina A ver si Tienen la misma cara Voy a dar una noticia De Sport Business Bien Ese es uno De los negocios Más importantes Este programa Se estaba mozando Y vos le has pegado Un palazco Ahora Vos escuchalo Porque este es Obviamente Este es El vaso medio vacío Esto es joda Ahí obviamente Está caliente Bueno Estuve en un En un summit En Chile De Sport Business Que organizó la Católica La Universidad Católica Es espectacular La pasamos bárbaro Impresionante La gente de la UEFA Contando como es la lógica De un partido de Champions Te mandan cinco tipos antes Para que te luquen Cada uno de los estadios antes El césped está cortado igual Las cámaras de televisión Están puestas en los mismos lugares Al detalle Vos tomás Es impresionante Vos tomás dos partidos Que se están jugando Al mismo tiempo Y en el minuto tres La cámara está arriba En los dos partidos En el minuto cinco Están enfocando abajo En el minuto siete O sea está todo Es una orquesta Guionado 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 ¿No? En términos de televisivos ¿No? No del partido Pero me quedé con una Con una presentación Que a simple vista Parece de Sport Business Pero van a ver Cómo termina Atletic Club de Bilbao ¿No? Ellos No dicen Atletic Bilbao Tengo un amigo José Rubio Que está llegando A Bilbao Te aviso Ahora Le tengo que decir Hablamos Y está Mándele Whatsapp Ya Que vaya al San Mames Escuchen Escuchen esto San Mames Es el estadio Del Atletic Club Ellos quieren Que se le diga Atletic Club Y no Atletic Bilbao Cuando abre La presentación El director ejecutivo Y todo eso Dice Nosotros somos Del País Vasco Que estamos Que limitamos Con España Y con Francia Así empezó La presentación Como si no Tuviéramos Problemas Vos estuviste Con algo vasco Hace poco Si si Claro Bueno Ellos tenían El estadio San Mames Que es como La bombonera Les quedaba chico Y ellos trabajan Muy fuerte Con la comunidad Tengan en cuenta Que el Atletic Club El de Bilbao Todos los jugadores Son O Vascos O Semillero Vasco O Hijo O Descendientes De Vasco O sea Messi no podría Jugar De ninguna manera En el Atletic Club Y Goicochea Si Se entiende Por apellido Yo también Yo soy socio Del Club Vasco Francés Y tenés que ser Descendiente De Vasco El primo De Vasco Cuñado No tenía publicidad En la camiseta Y ayer me enteré Ahora tiene De pronto aparecieron Con Euskadi Para acostumbrar El ojo Y después Apareció Petronor Pero Antes de que apareciera Euskadi El Banco El Cuchabank Que es uno de los Bancos grandes de allá Ponía la plata Del patrocinio Pero con la condición De que no saliera Su marca Mirá No Impresionante Usted sabe que acá Sucede eso En las pautas En las pautas A nosotros nos pasan Dicen yo te doy la guita Pero no me mencionan Sí bueno Pero está en el fútbol Bueno ¿Dónde está lo interesante? Ellos tenían que hacer El estadio Es muy difícil Relatar un nuevo estadio Por radio Pero tenían que hacer Un nuevo estadio Ellos tenían que ir al estadio Y al lado de la sede social Y dijeron Si trasladamos el estadio A las afueras Que es la lógica Lo que siempre se suele hacer Nos perdemos la magia Del estadio La historia De la bombonera Pero el San Mamés Entonces trasladaron La sede social Quedó una tierra Para hacer el estadio Y escuchen esto Ellos tenían El San Mamés Tradicional Iban construyendo Como si fuera una media luna Tres tribunas Paralelamente Que jugaba el torneo Vos tenés la cancha Y vos ves Tenés la foto Con una media luna Que es La nueva cancha Sin un pedazo Claro Jugaron todo un torneo Con la cancha Con la cancha al lado Tres cuartos de cancha Cuando Esperen Cuando Ya estaba listo eso Cortaron la tribuna Que daba Que era la que unía Y tuvieron Una temporada Jugando con un Megatoldo Claro Que cubría la cancha Vieja y la nueva Después Tiraron el torneo Corrieron un poco La cancha Y tiraron la vieja Todo eso Sin parar la cancha ¿No? ¿Todo está documentado? Todo documentado No con los videos Toda una cosa impresionante Pero pará Porque le tenían que mantener La mística Entonces Vos entrabas a la cancha Y había un montón De tabernas al costado Acá ya empieza a gustar La maglione Había un montón de tabernas Próximo país Esto de la taberna Y ellos Y ellos Y ellos Quieren Mantener que la comunidad Siga ganando plata Con los costados Con lo cual Nos llamaron un concesionario Para que Entonces Te mostraban una foto Del viejo estadio Donde estaba Atrás del viejo estadio Y la gente llena Las tabernas Y te muestran Del nuevo estadio Y la gente llena Las tabernas O sea No tocaron Lo histórico Que eran las tabernas Pero lo más importante De todo Y acá te pido Maglione Que te pares Estoy un poco ansiado Una vez que me paro No me puedo sentar Y te pido que Cuando cuente esto Aplaudas Veamos Yo no tengo edad Para que me manden ¿Qué dijeron En la comunidad vasca? ¿Qué dijeron En qué somos fuertes? En el fútbol Con lo nuestro Y la historia Y en la gastronomía Claro Entonces Cuando armaron El nuevo estadio El viejo estadio Tenía Cero Entradas VIP Cero espacio VIP Este tiene un 4% VIP Primer prioridad Quienes podían Comprar Los palcos VIP Primero Los Socios Y después Las empresas Prioridad Para los socios Y segundo Dijeron Si nosotros somos El estadio Tiene que ser Un campo de juego No le llaman El estadio Campo de juego Pero que esté inmerso En la ciudad Como el Google Benjamín Y todo eso Entonces ¿Qué dijeron? En el espacio VIP Hacemos dos cosas Un Restaurant Re Contra Top Y una taberna Re Contra Cool Para que vos puedas ir En los partidos O fuera de los partidos Y ves la cancha ¿No? Este tema Tiene que poder Fuera del partido Usarlo Sí, pará Cinco chefs Todos Con estrella De Michelin Todos La publicidad Es impactante Cuando lo contaron Salía un jugador Del vestuario Salía un chef Otro jugador Otro chef Y terminaba La formación Cinco y cinco Es aplauso O no Es aplauso Es aplauso Vamos a aplaudir Y llamé al arquitecto Que contó el coso Y le dije Dame la tarjeta Yo te voy a cruzar Con la gente de Boca Porque esa es la solución Para Boca Es la idea Es la solución Para Boca Es la Lorenzo Si vuelve ¿No? Sí, pero realmente Claro, realmente Impresionante Lo que hicieron Y bueno Por eso ahora que Rubio Está en Bilbao Tiene que A mí me tienen unas ganas Terribles De ir a Bilbao A ver qué es lo que pasa Claro Ya le mandamos Rubio Y ya nos fuimos Y nos fuimos ¿Por qué nos fuimos? Ya me están cortando El micrófono Ya se aburrió El operador No se pierdan Por favor Polémica El lunes Los lunáticos No fuimos No fuimos Sí, pero hay que avisar Que el lunes Nosotros Usted como es nuevito En este En los jueves Nosotros Convocamos A que en los lunes A las 19 horas No se pierdan Polémica En los jueves De los lunes Diga usted Productor Cuente Nos encontramos el lunes Dale No fuimos Otra vez Polémica En los jueves Con los préstamos Personales Suba Del Ciudad Tenés hasta Un millón De pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiero ver crecer La oferta Corresponde a la cartera De consumo Sujete O evaluación Crediticia Consulta Detalles del producto En BancoCiudad Jamón crudo Con hueso Cabaña Argentina El regalo Corporativo Ideal Para agasajar Y premiar A sus colaboradores Y clientes Estratégicos Jamón crudo Con hueso De 8 kilos Jamonero De madera Y acero Inoxidable Cuchillo Feteador De diseño Exclusivo Delantal Ecológico Y una caja Diseñada Para contener Además Dos botellas El regalo Cibarita Por excelencia De cabaña Argentina Un desayuno Nutritivo Un almuerzo Variado Una merienda Con energía Una cena En familia Y snacks En porción Justa Eso es lo que Te ofrece Arcor Con sus más De 1200 Productos Arcor Alimentando Momentos Mágicos Seguir conectados Nos conviene Más que nunca Contratá El Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas Para tu casa Más dos líneas Personal Más llamadas Y limitadas Desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo Llamando al 0800 888 1010 Unimos Arnet Y Personal Para que ahorres Mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet Y Personal Promoción varía Hasta 31 del 12 del 2017 Más información Más de 65 años Desarrollando proyectos De alta complejidad En todo el mundo De chin Ingeniería Y construcción Cada misión cumplida Es un nuevo comienzo En Banco Macro En Banco Macro Queremos estar con vos Proyectemos Construyamos Y progresemos juntos Macro Tu banco cerca Siempre Ford Anuncia la incorporación De tecnologías Usualmente reservadas Para las versiones Tope de gama A sus catálogos SE Y SE Plus De esta manera Ford Continúa Profundizando La democratización De las tecnologías Que marca El lanzamiento Del nuevo Focus A sus catálogos De entrada ¿Sabías que el 95% De los alimentos Que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¿Querés recuperar Tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos Atención integral De primera calidad En todas las especialidades Odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate A nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217 4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Descubrí tu vocación docente Elegí enseñar Es un programa Para que estudiantes De los últimos años De secundaria Conozcan el mundo De la docencia Más información En buenosaires.gov.ar Barra educación Buenos Aires ciudad Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar Los beneficios De la pertenencia A un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas Y didácticas Degustaciones De vinos Y mucho más Vinos exclusivos Para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Tu pareja se queda dormida Sobre tu hombro A los dos minutos De empezar la serie Vos sabés que eso También está bueno Estar bien es lo primero Galeno La educación Es el eje principal De las acciones De responsabilidad social Corporativa De Santander Río A través de su programa Universidades El banco Apoya a la educación Superior Pública Y privada Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro Mejor ingrediente Las medialunas Del abuelo 17 años De compromiso Redlink Servicios tecnológicos Para una vida Más fácil De aprova 50 años Moja Mesyor